En la comodidad del programa, ¿vieron lo cómodo que están ahí? Dijo Mauricio Pedrosa que al Tata Martino le vale madre la selección mexicana. Un disparate. Un Tata Martino que fue a visitar las familias de cada uno de los jugadores que va a llevar al Mundial para que conocieran todo en detalle cómo van a tener acceso a cada partido, dónde reciben las entradas, cuándo tienen que ir al estadio, quién los va a buscar. Todos los detalles pasando por los 26 hogares de los familiares, de los padres, de las novias, de las esposas, de los futbolistas para que a ninguno se le ocurra en las horas previo de un partido comunicarse con el jugador. Ese Tata Martino para Mauricio Pedrosa le vale madre la selección. Ese propio técnico que quiere que México haga historia y ha trabajado a su manera. Entiendo que no es excepcional, que no hacía un trabajo en resultados excelentes, pero no tiene la culpa el Tata Martino del rendimiento de los jugadores, que muchos han estado por debajo de lo que se pretendía otros lesionados y con cantidad de problemas. No tiene la culpa el Tata Martino. Que México sacaron el descenso, que hay cantidad de extranjeros, que los jugadores van a Europa y rebotan, rebotan. Así como van, vuelven. Orbelín Pineda por lo menos consiguió un equipo en Grecia, gracias a Matías Almeida. Porque si no regresaba... Me avisas cuando... No te quiero interrumpir. Me avisas cuando acabes nada más. J.J. Macías. Cuando acabes, me avisas porque no te quiero interrumpir. Como regresó J.J. Macías. Que acá en su momento decíamos, tenía nivel de selección. Después seleccionó. Pero fue a Europa simplemente a conocer España. Como tantos jugadores. Entonces, ¿todo eso tiene la culpa del Tata Martino? Si algo tiene el Tata Martino que es un profesional, podemos criticarles algunos aspectos como técnico. Es verdad. Podemos criticarles algunos aspectos. Cierto. Todos pensamos que la selección iba a dar un salto de calidad que no la dio. Está bien. Eso lo compro. Eso lo compro. Y que sufrió más de lo pensado en las eliminatorias. Pero si algo tiene el Tata Martino es profesionalismo. Y quiere hacer historia en el Mundial. Y se prepara como ninguno para la mejor manera del Mundial. Y le vale más la selección. Es realmente desconocer del Tata Martino. Y hasta desconocer de la profesión. Creo que ya Hernán Pereira parece una carrera de nazca. No, no, no. Pereira parece más que un comentarista deportivo, un defensor del Tata. No, no, no. Abogado del Tata. Hernán Pereira es Danny Hamlin. Da 60 vueltas al mismo lugar. Y siente que llega una meta. Es como dijera un amigo colombiano y poeta. Da más vueltas que un perro para echarse. Exactamente, exactamente. Yo no ofendería a Hernán de esa manera. Pero es que como él te ofendió hace rato. Te dijo que él te haga encendida la televisión para que el perro escuche algo. Estás en todo tu derecho de usar. Pues por eso metimos al perro acá. Dice, dice Hernán. Voy nada más a atacar dos cosas. Porque esto es muy fácil. Esto es muy, muy, muy. Pensé que me iba a presentar una oposición de mayor dificultad. Pero esto es muy fácil. O sea, Pereira es el Toluca. ¿Y tú de Pachuca o qué? No, yo me siento en este momento Rafa Nadal jugando contra un 200 del mundo. Así es como me siento peloteando la pelota al otro lado. Puro blabla, puro blabla y no dice nada. Puro blabla y no dice nada. Bueno, 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 no hablaste 60 minutos. Es un perro. Te voy a hablar a los demás también. Tata Martino es un profesional. El argumento de Hernán Pereira es que Gerardo Martino es un profesional. Sí, lo es. Es un mal profesional. Ese es el problema. Gerardo Martino es profesional. ¿Por qué es un mal profesional? Pero dentro del profesionalismo. No, no, ¿por qué es un mal profesional? Y hay malos. ¿Por qué es un mal profesional? Gerardo Martino pertenece al lado de los malos profesionales. Pues porque su trabajo ha sido altamente deficiente, no de ahora. Vamos a hacer un repaso muy rápido de la carrera de Gerardo Martino. para ver en dónde aterrizamos. Gerardo Martino reventó el proceso de mejor Barcelona de la historia. No nos olvidemos. A Gerardo Martino le dieron un Ferrari y lo chocó, lo estampó. Y casi, casi es pérdida total. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso. A Gerardo Martino le dieron a la selección argentina otro Ferrari con Messi. Y se fue a estampar también con la misma pared Gerardo Martino. Estamos hablando de... El único logro de Gerardo Martino. Bueno, en los últimos 15 años de su carrera, es ganar la MLS. Voy a repetirlo, ¿eh? El único éxito deportivo de Gerardo Martino en los últimos 15 años. 10 años. Si quieren... Pero eso yo no lo discuto. Si quieren entrar a la Paraguay de la Copa del Mundo del... Ya terminó. No, no, no. Ganar la MLS. Y lo último, lo último, lo último. Para pasar la pelota a otros también. No, insisto. Gracias. También se la pasa a Soler y a otros jugadores. Rodrigo de Apolita. El Tata Martino, entonces, que cobre como secretario técnico, Hernán. Si el Tata Martino va a arreglar los hoteles, los boletos, las visitas, que cobre como secretario técnico. Y no como entrenador ni director técnico. Porque como director técnico, le queda debiendo al fútbol mexicano. Nada más que agregar, señorita. Algunas cosas muy puntuales. Cuando le dieron un Ferrari, efectivamente chocó. Pero cuando le dieron un bocho, un carro medio malo, lo llevó a un partido de cuartos de final de una Copa del Mundo. Y México está más cerca de ser un bocho que un Ferrari. Yo por eso creo que va a tener una buena Copa del Mundo. ¿Hace cuánto fue eso? Segundo, regresando al tema principal. La verdad, lo de Mauricio Pedrosa me sorprende porque es un golpe bajo. Podemos discutir los resultados de Martino. Podemos discutir su forma de juego. Pero a ver, Mauricio decía que Greg Berhalter tiene más pasión que el Tata Martino. Berhalter de niño seguro quería ser Joe Montana o Dan Marino. No, eso no lo sabes. Eso no lo sabes. Estás especulando. Objeción. 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 Silencio. Cuando se presentan argumentos, no se puede... Yo lo escuché y no lo interrumpí. Por favor. La revancha de The Dream Job. Mauricio nos está queriendo vender. Que un tipo nacido en Estados Unidos tiene más pasión que un tipo nacido en Argentina. No lo compro. Compromiso. Por favor. El Tata Martino es un tipo súper comprometido con su proyecto. Estoy convencido de que el Tata Martino es el primero que quiere ganarle a Argentina en Qatar. Es el primero que quiere llevar a México a la tierra prometida, que para ellos es el quinto partido. Entonces, una cosa es discutir cosas puntuales del juego. Pero atacar a Martino diciéndole que no tiene ni compromiso ni pasión, me parece un golpe bajo y un desacierto total. ¿Dónde estaba Gerardo Martino, José, cuando la selección mexicana de fútbol emprenaba para los únicos dos compromisos que tenía de fecha FIFA antes del Mundial? ¿Dónde estaba? ¿Sabes dónde estaba? Sí, viendo Argentina. Estaba encerrado en un vestidor viendo el partido de Argentina. ¿Sabes dónde estaba Gerardo Martino? El día que entrenamiento abierto con el público. Quiero que hable estrada. Él mismo admitió que para él es un problema llevar a un 65% de su selección que juegue en el medio local. Muy bien. ¿Sabes dónde estaba Gerardo Martino cuando se jugó la mitad del campeonato local? Estaba en Argentina. Sí, pero... ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el compromiso? ¿Usted cree que no había hecho el recorrido? ¿Usted cree que no había hecho todo el trabajo? ¿Hablando con quién? El Tata Martino. Viendo fútbol. Viendo los rivales. ¿Bien? A ver, Estrada. ¿Viendo fútbol? Claro, tuvo que haber visto el fútbol de la Liga. Por eso no convoca el Pocho Guzmán. Por eso nunca convocó a Aldo Rocha. Por eso seguía convocando a Rodolfo Pizarro. Aldo Rocha. Porque no veía la Liga. No la veía. Bueno, a ver. Acá hay el tema. El Tata Martino, por favor. Ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno. A ver, ¿a qué me refiero? Pereira dice... Tiene razón cuando dice, bueno, los jugadores han bajado su nivel, se han lesionado, lo que tú quieras. Pero Pereira, no puedes justificar al Tata Martino que esta selección no juega mejor solamente porque los jugadores o están lesionados o están bajos de momento o no tienen minutos. Eso no lo discuto. Él tiene que hacer, no, pero parece que sí lo justificó. Él tiene que hacer como, pese a todas esas situaciones adversas, hace jugar a esta selección y no la ha hecho jugar. Desde aquel partido de la final que gana Estados Unidos, donde México fue mejor en la Copa, perdón, en el Final Four, ¿no? De la Liga de Campeones de CONCACAF, de las Naciones de CONCACAF. Desde ahí a esta selección no le vemos un rendimiento ni siquiera cercano, ni siquiera cercano. No. ¡Suscríbete al canal!